Pero el son Alberto Álvarez está con nosotros Con su orquesta Está también una bella Voy a presentarles a mi primera invitada Porque es tan guapa que yo creo que la gente merece Ya la gente merece irse refrescando la vista Mi primera invitada es una hermosa dominicana Ella ha competido en muchos concursos de belleza En su país es muy popular Trabaja en un show de televisión muy conocido Que se llama Extremo Extremo Ha trabajado en muchos programas de televisión Tiene su propia línea de ropa La voy a presentar en verso Tiene un cuerpo escultural Y con ella ahora arranco La voy a entrevistar y se llama Jenny Blanco Oye, te dieron una matique Ah, ya sé para que te dieron eso Bueno, ok, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Alex ¿Y tú cómo estás? Muy bien, ¿acostumbras a venir por Miami? ¿Vienes con frecuencia? Bueno, pues te cuento que al venir a esta entrevista Recuerdo mis primeras entrevistas en República Dominicana Cuando comenzaba a conquistar un mercado Porque estoy proponiendo en este momento Conquistar este mercado de Miami Ah, quieres venir a Miami ¿Qué quieres hacer por acá? ¿Qué quieres? ¿Presentar programas? ¿Actuar? ¿Qué es lo que más te gusta? Sí, básicamente eso Continuar ya con la labor que venía desarrollando En República Dominicana En la conducción de televisión Y ya en una segunda vertiente Podría ser la actuación En la actuación Ah, en la actuación A lo mejor ahí te puedo ayudar en algo Yo doy unos cursos de actuación en mi casa Ajá Los sábados después de las 12 de la noche Estamos haciendo Ok Un grupo como de 30 Pero casi nunca vienen Le voy a preguntar a la chica del pelo rizo Que está por ahí A ver si está de acuerdo Ah, una del pelo rizo No, con las condiciones de acción Así que el pelo rizo Sí Y Bea, mira Bea estuvo estudiando conmigo La cantante Sí, canta hermoso Sí, sí Bueno, no recuerdo ¿No recuerdas las clases? No Es que yo te cedé Pero a cantar A cantar no te enseñó él ¿Verdad? No, no, no Lo haces muy bien Ella, ella Es decir Todavía estoy en ese proceso Ella está verde Verde todavía La estoy puliendo Sí Ok Bueno, en un momento Vamos a hablar de tu carrera Y de tu futuro aquí en la ciudad Antes de eso Quiero Quiero invitar a todos los Que nos ven A A adquirir un seguro Que dicen Es el mejor seguro Ahora mismo de Miami Y es un seguro Que es univista Y tenemos un dingue Así como dice eso Caballero ¿Cómo dice? Lo dice la tele También las revistas Lo que te conviene No tiene univista Lo dice internet Se lo digo yo Univista Esta es La mejor opción Lo dice la tele Ajá También las revistas Sí, señor Lo que te conviene ¿Qué cosa es? Lo tiene univista Lo dice internet Se lo digo yo Univista Esta es La mejor opción Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos Vaya, vaya ¡Punchal! ¡Punchal! ¡ WAYO! ¡Punchal! 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 ¿Sabes qué? Esa canción no la entiendo. ¿Cómo dice la canción? ¿La letra? ¿No qué? Es decir, no la puedes hablar. Tienes que entonarla, ¿no? No culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Qué bonito, ¿eh? Es de Mikey Yasso. ¿El autor es Mikey Yasso? Sí, pero bueno, se cantó el espacio. Ah, yo pensé que Mikey Yasso la había escrito en español. Una novedad. Bueno, estábamos hablando con Jenny. Jenny, Jenny, he visto que has ganado muchos premios de concursos de belleza en tu tierra. Sí. Por ejemplo, que te dieron el premio del cuerpo más hot. Así es. ¿El cuerpo más hot es un premio que te entregan cuando tienes fiebre? ¿Cómo es ese...? No, no, no. Es un concurso que hace un programa de televisión donde escoge figuras del arte y del espectáculo. Exacto. Y los nomina y el público vota y ahí yo entonces yo resulté ganador. ¿Y para que el público te vote que tienes que salir en bikini o algo? Bueno, ponen una foto como nominado, que no tiene necesariamente que ser en bikini. Yo tengo un amigo que también ganó una vez ahí. ¿Sí? ¿Quién ganó? Este amigo, no, te hablo de serio, es mi amigo Irving. Irving. Irving, ese mismo año. El mismo año, pero Irving está malísimo. No sé cómo ganó. No, no, en ese año se bajó. Estaba bueno ese año. Y también ganaste el premio a la mejor piel. Sí, eso fue. ¿Eso quién le entrega? ¿Un dermatólogo o quién le entrega? Si supieras que sí, una clínica de estética, claro. Una clínica de estética. ¿Y qué hacen? ¿Te raspan la piel? ¿Cómo hacen para saber si es la mejor piel? No, regularmente cuando estás desfilando en traje de baño, te ven la piel, que la tengas bonita, lozana y eso. Lozana que la tienes. Exacto. Y no te han dado ningún premio de ojos, porque tienes unos ojos. Hazle aquí un acercamiento a los ojos de Jenny, por favor, para que la gente vea. Es que no, la cámara no te hace justicia. Tiene los ojos. A ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es a ti tú? Me gusta, me gusta. A ver, a ver. Pero déjale, déjale la cámara, déjale la cámara, déjale la cámara a ella. Entonces yo le digo, Jenny, pero ¿cómo puedes tener esos ojos? ¿Quién te dio esos ojos, Jenny? ¿Mamá o papá? Papá. ¿Papá? Ah, yo preferiría mamá. Porque la mamá es algo tan cercano a uno. Heredar cosas de mamá, qué lindo, ¿eh? Oye, si en un concurso de belleza, ¿qué premio me darías a mí en un concurso de belleza? Usted. Mister Carisma. ¿Mister Carisma? Sí. Me gustó, eso me dijiste feo, pero me gustó, me dijo. Eso lo dice mi compañero de televisión en República Dominicana. Sí. Dice que cuando le dicen, oye, qué profesional, qué carismático, y se queda ahí como que, ah, ya. Feo, te dijeron feo. Ya, bueno, qué desgracia. Oye, ¿qué tipo de programa te gustaría presentar aquí en la ciudad de Miami? Que no sea este, por favor, que este ahora mismo no lo puedo soltar hasta que no recupere un poco mi finanza, este no lo puedo soltar. En el programa que me hizo popular en República Dominicana es un programa de variedades. Sí. Donde tiene música, entrevistas, de todo un poco. De todo un poco. Así me gustaría también aquí, en Estados Unidos. Oye, me dijeron que tú sabes bailar el dembow. ¿Cómo se baila el dembow? Pero tú debes saber, Alexis, porque tú estuviste varias veces en República Dominicana. ¿Cómo se baila el dembow? ¿Cómo se baila el dembow? ¿Te enseño? ¿Te hice solamente para que la gente sepa cómo es? Vamos. ¿Pero tienen dembow por ahí? No sé, no sé. Pero tendrán. ¿Ustedes saben tocar el dembow? Esta gente no sabe tocar ni música cubana cuando ha tocado el dembow. Si no tienen dembow, entonces estamos feos. ¿Pero cómo es más o menos? ¿Cómo es más o menos? No, eso es merengue. Eso es merengue, por favor. Es un poco de cultura musical. Dembow. Ok, ya sabemos que no son técnicos, pero por lo menos sepan de música. Ok, pero mientras tanto te voy enseñando los pasitos. Es así, como si estuvieras matando cucarachas. Te dije, es como que pa, pa, pa. Y ahora los sombritos ahí, te blando. Eso es, dembow. Eso, eso. Y luego te bajas y haces así. Eso. Eso es dembow. Pero no tengo el peso que tienes tú para... Oye, qué bueno, me gusta, me gusta. Oye, no, te debo la música, te debo la música. Oye, ve acá, me dijiste que estabas estudiando actuación. ¿Por qué no hacemos una escena tú y yo? Dale, sí. Vamos a una escena. Mira, me escribieron una escena aquí. Esto es una escena de amor transcurre a la orilla del mar en el malecón. Puede ser en el malecón de La Habana o en el malecón de Santo Domingo. ¿Dónde prefieres? Perfecto. Vamos a escoger el de Santo Domingo. El de Santo Domingo. Ok, y dice que... Bueno, esto es para una película que se va a hacer. El personaje de mujer es una cubana y es de hombre dominicano. Así que al revés. Tú tienes que hacer de cubana. Ah, yo tengo que... Ah, por eso te dieron eso. No, precisamente, ya lo sabía y te traje. Ah, ya. Ahí está. Para mí no, ese es para ti. No, no, yo voy a hacer de hombre dominicano. Vamos acá, voy a hacer de hombre dominicano. Vamos. Mira, aquí está tu letra. Dale. Y aquí está la mía. Ok. Eh, dímelo, mamacita. Qué volá. Qué volá, Pipo. Anoche me dejaste esperando como un paraguayo. Después que te preparé el mangú y todo. Ya te dije que a mí lo que me gusta es el puerco en caja china. El fufú de plata no es para los fines. Pero mamacita, con lo enamorado que estoy tuyo yo. Ahora mismo yo cojo un conchito, una guagua y voy a estar colmado para comprarte lo que tú quieras. Esa boquita bonita. Ah, no. Ok, yo lo que quiero es un pastelito de guayaba de Versalles. Ah, pero lógico, pero lógico. El pastelito a quien no le gusta lo bueno, mamá. Bueno, bueno, búscamelo ya que eres muy lento para hacer del oeste. Mamá y mamita, yo no puedo ir al Versalles porque el problema fue que tuve un problema ahí y se formó un que sequeó y un día que yo no puedo entrar más nunca al Versalles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos tomamos una chela en otra parte tú y yo? ¿Chela? No, mijito, no. Tú estás equivocado. Yo soy una cubana de la high, de el Coral Gable. Yo lo que tomo es champán. Eh, pero te me fuiste de presupuesto, muchacha. Espérame, 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 que yo vengo ahora mismo. No te vayas antes de irte. Dale, papito. Un aplauso para ella, por favor. Yo creo que si esto lo ensayamos más, nos ganamos algún premio. Sí, claro. Pero no de actor, le de mejor piel o algo, pero de actor no. Quiero presentarte, estamos haciendo un segmento de stand-up comedy en el programa, en el cual invitamos a los mejores comediantes que hacen este arte tan difícil, que es el hacer humor una sola persona con un solo micrófono, ¿no? Esto es lo que se llama el stand-up comedy y nosotros estamos haciendo nuestro stand-up comedy de Miami y estamos invitando a toda la gente que hace, que tiene este ingenio, esta gracia para escribirte esto divertido y tener el valor de enfrentarse a un público solo con un micrófono. Y el primero de ellos, hemos elegido a un hombre venezolano, es escritor, ha sido escritor de muchos de los mejores programas de humor de su país y además es humorista. Él se llama Sergio Jablón y es nuestro primero genio de la comedia. Pónsele ahí, por favor. Los genios de la comedia. Bueno, ya vi la primera cosa que asusta mucho de que a uno no le pasa, a uno no se rebala cuando escribe. Diferente, por lo menos es una sensación nueva, es algo diferente, de verdad. Yo, como bien decía, durante muchísimos años escribí un programa en Venezuela que se llamaba Radio Rochela. Ese fue un programa cómico que hoy en día fue sustituido por otro programa cómico que se llama Cadena Nacional de Radio y Televisión. En todo caso, es de las primeras veces que uno está de este lado. La verdad es que uno se pone muy nervioso, es un mundo nuevo, es algo diferente estar aquí. Me siento, me imagino, como Maduro viendo un mapa, que no entiende nada. Porque, claro, ese es un problema que él le venía, yo me imagino, de chiquito. La profesora de geografía lo que debía sufrir con el ahora presidente tratando de explicarle. Iba, no, Nico, no, la isla no es Venezuela, la isla es Cuba, Venezuela está más abajo. Él no lograba entender eso. Sigue sin entender. Uno normalmente cuando viaja, uno empieza a aprenderse los lugares por los que viaja. Él no. Ese señor es inmune al conocimiento. Él, por ejemplo, la última vez que estuvo en Europa, él estaba en, dijo que Copenhague quedaba en Suecia. Y él estaba en Copenhague. Alguien le gritó, Dinamarca. Y él dijo, Namarca. Pero ya, ya era tarde. No entiende tampoco. Él se peleó, por ejemplo, con Panamá. El único país que las primeras cuatro letras son Pana. Y se viene a pelear. Claro, también ese, ahí había un canal. Él le tiene una rabia a los canales. Es una cosa. Dijo, ya hay un canal, no lo controlo. Lo quiero. Ah, no, perdón, ese era el jefe. Es que voy de a poco. Porque resulta que además, piensen que este hombre, antes de ser presidente, fue canciller. Un trabajo para el cual lo único que hay que saber es geografía. Uno puede no saber nada más, pero geografía no. Entonces yo me imagino los informes que él le debía llevar a Chávez. Él empezaba, se paró un poquito, así decía. Ahí estuve con el presidente de la República del Desierto del Sahara, ¿verdad? Una tierra bella, asiática, esquimales, mucha bachata, si oye allá. En eso empezó a sonar, una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó una lágrima, ¿verdad? Y yo me paré porque los signos nacionales se respetan, ¿verdad? Entonces, claro, Chávez escuchó a que eso y dijo, aquí hay una oportunidad de oro. Esto es mi forma de pasar a la historia. Eso es como, por ejemplo, que usted no quiera verse gordo, quiera verse flaco sin hacer dieta. Usted se busca amigos gordos. Si usted se pone a Raúl de Molina aquí y a Juan Gabriel aquí, usted se ve flaco, sin mayores esfuerzos. Ojo, cuando dije que Juan Gabriel estaba del otro lado aquí, era sin referencias. Si quieren poner un pito en Juan Gabriel no se va a molestar. De todas maneras, lo dejo a producción. Pero bueno, esas son cuestiones que van pasando. Y lo mismo, para poner otro ejemplo, si usted quiere verse buena sin hacerse cirugías, búsquese amigas feas. Por ejemplo, usted se pone una foto en match.com con la duquesa de Alba aquí y la tigresa del oriente aquí y le van a llover las peticiones. Eso va a ser una cosa fantástica. Entonces, claro, Chávez dijo, si me pongo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello me voy a ver como un buen presidente. Ya no es el peor presidente, ahora hay otro. Igual, él hace lo que hacen la mayoría de los presidentes, pero mejor dicho, de los herederos, que es destruir las herencias. Eso es un poco lo que siempre pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, Raúl, otros que pueden hacer este tipo de cosas. Hay excepciones, está Paris Hilton. Paris Hilton es un caso muy curioso porque ella la desheredaron por puta, que no es por. O sea, que te desheré por, no sé, ella fue por puta, sacó el video, la desheredaron y hoy en día tiene más plata que el papá. Entonces, yo me imagino a Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás, diciéndole, pero mírala a ella, mira su ejemplo. Ella también, ella es bruta como tú, pero por lo menos tiene un perfume que huele rico. En cambio, tú por donde pasa lo que vas dejando es un peo. Una cosa terrible. Pero bueno, no quiero seguirles aburriendo con política, aunque pronto lo voy a volver a hacer. Hoy quiero dejarlos con un buen sabor. Muchísimas gracias, Alexis, por haberme recibido. Hasta la próxima. Bueno, me informan de aquí, de la vicepresidencia del canal, que estarían muy interesados en que tú hicieras un programa acá y que ven que eres muy bella, que tienes muchas condiciones, que te quieren hacer una prueba. Yo creo que es innecesaria porque tú tienes una adicción perfecta, hablas muy bien, pero me dicen que si te puedo hacer una prueba para ver qué tal hablas, algo un poquito complicado. Ah, perfecto. Y lo que tienes que decir es esto que yo voy a decir, es muy sencillo. Ok. Tienes que decir, la punta de la pita pincha, ¿por qué pincha la punta de la pita? La punta de la pita pincha, ¿por qué punta la punta de la pincha? Más o menos. Casi, 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 bueno, vamos a cambiar porque este es complicado, uno más fácil, uno más fácil. Qué malo eres, Alexis. Dice, puede ser este que dice, los cajones de la reina, los cojines del sultán, ¿qué cajones, qué cojines, en qué cajón están? Ay, no, espérate, eso es una palabra obscena. No, no, los cajones de la reina, los cojines del sultán, ¿qué cajones, qué cojines, en qué cajón están? Ok. Los cajones de la reina, los cojines del sultán, ¿qué cajones, qué cojines? ¿En qué cajón están? ¿En qué cajón están? Muy bien, muy bien. Espera un momentico, Bea, Bea, tú lo puedes decir también, claro, para hacer una competencia fraternal entre dos chicas. Ya, ya, lo voy a decir más rápido. Más rápido, a ver. Ok, los cajones de la reina, los cojines del sultán, ¿qué cajones, qué cojines, en qué cajón están? Muy bien. Ponle la cámara, Bea, por favor, ponle la cámara, Bea, ponle la cámara, Bea. Sería. Ahí está. Los cajones de la reina, los cojines del sultán, ¿qué cajones? Cojines, ¿en qué cajones están? Bien. Un poco digo otra cosa. Pero tú no dijiste el otro, la punta de la pita pincha, ¿por qué pincha la punta de la pita? La punta de la pinta pincha, ¿por qué la pinta de la pita? Para la próxima. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo Constantinopolizar. El arzobispo que lo desarzobispo Constantinopolice, buen desarzobispo Constantinopolizador será. ¡Bravo! No, no, ahora sigue la guerra. El cielo está en garabinta intangulado. El que lo desengarabinta intangule, buen desengarabinta intangulador de cielo será. Ay, Dios, Alexis. El trabajo depende de eso. De esa garabinta. Ay, no, ay, me perdí. Bueno, de todas maneras, un aplauso para Jenny Blanco, por favor. Le hice una trampa, le hice una trampa. Nos vamos a un momento de integración comercial. Gracias por estar aquí, gracias por hacernos pasar un buen momento. Y te deseo mucho éxito en la ciudad de Miami. Igual que a Bea, cuando sea mejor hablada, que también le vaya muy bien. Nos vamos a integración. Ven y para, ven y para, ven y para. Claro que sí, Alexis, buenas noches. Estamos ya listos, preparados, esperando a nuestros pasajeros para viajar a Punta Cana este verano con Top Vacation. Somos los únicos que te podemos incluir vacaciones, todo incluido, con pasajes, estadía, comidas, bebidas, excursiones en Catamarán por la Bahía de Bávaro. El concierto de los Tres de La Habana, todo desde 799 dólares. Estamos esperando ya a todos ustedes para que nos llamen ahora mismo al 786-391-3520 en Top Vacation. Me voy pa' Punta Cana con Top Vacation. Voy a relajarme, cuál es la situación. Seguro que este año esa es mi destination. Así que llama ahora ya a su reservation. Me voy pa' Punta Cana con Top Vacation. Bueno, recuerdo que este viernes 30 de mayo estrenamos mi comedia Oficialmente Gay en el Teatro Trail. Ya lo dije, Corran la Voz, una comedia muy divertida con un súper elenco de actores, entre los cuales están Orlando Cacín, Carlos Cruz, Mijaín Mucay, Roberto San Martín, Ale Sánchez, Yubran Luna y Claudia Valdés. No se lo pierdan, Oficialmente Gay. Teatro Trail, 305-443-1009. Bueno, nos vamos un momentico a publicidad y venimos con el caballero del son, Alberto Aper y la muñeca también, la muñeca. ¡Venimos, qué bueno! ¡Venimos! ¡Venimos!